Y ha llegado el momento de repasar la actualidad con los únicos periodistas del mundo que creen que para ser periodistas serios basta con no reírse. Conectamos con qué está pasando. ¿Por qué hago esto si está agrapado? Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Vamos a con la noticia que nos hará vibrar de emoción este fin de semana la gesta deportiva que nos tendrá 48 horas pegadísimos a la sexta. No me lo digas, no me digas, la sexta emite el campeonato sub 80 de petanca, sí, 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 por fin, por fin, mi deporte favorito es la tela. Es normal, tiene tanto que ver con los abuelos que juegan a la petanca, de hecho se está convirtiendo ya en un abuelo, Ángel pronto empezará a escupir en un pañuelo y guardárselo, como hacen nuestros mayores. Pues no, que lo sepas, no estoy hablando de petanca, hablo de un deporte de verdad, de un héroe que está a punto de darnos otro triunfo increíble, Fernando Alonso, que está a una carrera de consagrarse como campeón del mundo. Quedan solo tres días. Impresionante, qué gran carrera, Magic. Como si fuera un pepino. Pepinazo a la gloria. Faltan tres días. Un pepinazo a la gloria. Eso es lo que esperamos este domingo. Alonso le basta quedar segundo para ser el tricampeón más joven de la historia. Qué emoción. Lobato debe estar más nervioso que Pinocho en el juego de tu vida. De hecho, nuestro grandísimo Antonio lo está viviendo con tal intensidad que atentos a cómo ha estado ensayando este fin de semana. ¡Arranca el gran premio! ¡Uy, qué rápido ha salido! Bien, 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 bien. Vista de pájaro del hombre que está a siete vueltas de volver a subir al podio. Últimos metros ya. Venga, estás enlazadas con tranquilidad. Última curva, va a ganar la carrera. ¡Impresionante! Yo creo en los milagros desde este día. ¡Un milagro! ¡Qué carrilón se ha marcado! Pero dejémonos de prólegómenos y conectemos ya con los artífices de este posible triunfo. Muy buenas tardes, taller de Fernando Alonso. Manolo y Manolín. ¡Buenas tardes, Achu! ¡Achu! 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 ¡Buenas tardes, Achu! Os veo preparándose a fondo para la carrera, Achu, del domingo. ¿Esos son los ajustes que le harán al coche para que pueda tener más alas? Deja de oler eso. Sí, esto está chupado. Mira, Manolín, cuéntale al señor cómo va a ganar. Sí, el domingo, en el circuito de Dubi... Dubi... Dubái. Dubi... ¡Abudavi! ¡Abudá! ¡Abudavi! Dubi, Dubi... Dubi... ¡Oh, que el circuito se llama Abu Dhabi! Dubi, Dubi... ¡Oh! Dubi... Bueno, Manolo, no lo pongas nervioso, que es peor, hombre, que vamos ordenando. Vale, vale, pero si coge un avión a Dubi, Dubi, en vez de Abu Dhabi, es culpa suya. Dubi... ¡Cállate! Yo quiero contar cómo vamos a ganar. Muy bien, bonito. Pues venga, ¿cómo vamos a ganar? Vamos a... Vamos a... Vamos a... El Dubi, Dubi... ¡Bua! Este es el señor malo. ¡Oh, moca! Este va a resbalar con una cláscara de... El malo... De este malo va a resbalar con el plátano gigante y va a perder este, que va a beber resbulcado. Y se va a educado y se va a hacer caer en la primera curva y va a perder también. ¡Oh! Es un plan impalible, ha hecho. El beta y el hueva... ¿Sí? Con que Fernando Alonza logre sacar el coche de los bosses, ya ganamos. Y se le ha ocurrido todo a él solito. Ven aquí, te voy a dar un abrazo. ¡Chach! ¡Qué majo, eh! Y pensar que decían que era tonto. ¡Dubi, Dubi! ¡Anda que... ¡Dubi, Dubi! ¡Dubi! Muchas gracias, Manolo. Manolín, con estas tácticas ahora entiendo perfectamente por qué Ferrari no ha ganado el Mundial de Constructores. Gracias, adiós. Adiós. Uno de los mejores desnudos de la historia del arte, o por lo menos uno de los más caros. El comprador anónimo ha apujado por él hasta llegar a algo más de 49 millones de euros en la casa de subastas Chocebis, en Nueva York. Y vamos ahora con la noticia deportiva que ha llenado de indignación, confusión y tristeza a la familia del fútbol. Los pilares del deporte nacional, por excelencia, se tambalean. No es que Cristiano se haya teñido de rubio. No, un cubo de agua fría ha caído sobre la adicionada al fútbol porque el Barça-Real Madrid se jugará el lunes para no coincidir con las elecciones de Cataluña. ¿Y a quién le importa eso? ¿Qué? ¿Qué problema hay? Ah, bueno, sí, el tostón del domingo pasa el lunes. Eso sí que es un drama. No entiendes nada, ¿no? Esta noticia es terrible. Es la primera vez que algo tan niño como la política se interpone entre el pueblo español y uno de sus hábitos más sagrados. ¿Y ahora qué? Me pregunto yo. ¿Qué? ¿Cómo podemos disfrutarlo si el lunes hay que ir a trabajar? Sin duda en todo el país, en las oficinas de todo el país, veremos terribles escenas como estas. Calmate un poco. No, no me calmo. Que no, que no y que no. Que vosotros lo que queréis es escaquearos para ver el partido del Madrid contra el Barça. Les juro que no, que se encuentra mal de verdad y vamos a llevarla al hospital. Se lo juro, señor. Creo que me voy a morir. Que no, que no y que no. Que ya me habían avisado que ibais a montar algo así. Y de aquí no se mueve ni Dios. ¡Que no! Ha muerto. Pues mejor. ¡Hala! Así ya no tenéis prisa. ¡Al curro! ¡Y rapidito! Pero dejemos el drama de un clásico el lunes para hablar de una comedia hilarante protagonizada por el tertuliano que más sabe de fútbol. Pippi Estrada. ¡Uf! Ardón deseos de verla. ¿Quién hace dar chin amigo? ¿Jimmy Jiménez Arnau? Pues ese fue el único que no estuvo porque atentos al número que montó Pippi Estrada en el plató de futboleros de marca televisión. Esto es lo más parecido que he visto en mi vida a Sálpame. Te veo hoy revoltoso. No sé qué te pasa. Me he tomado un café solo para venir para acá. Estoy como alterado. Te has interrumpido a un compañero cuando estábamos en la ronda. Ya te hago el primer aviso. Sin ofender a los compañeros de tertulia. Con algunas personas a las que yo vengo a esta tertulia, llueve ya sobremojado y estoy empezando a cansarme. Yo me he tomado un café, pero yo no sé qué has tomado tú. ¿Te has tomado dos maus con chapa incluida? Te voy a pedir un favor, que abandones el plató, que reflexiones un poco. Lo que le acabo de decir a Paco es bastante grave. Tú eres el que mandas aquí, eres el presentador. Tú eres un mal educado. El comunicador hoy. A mí, sinceramente... Tú eres un mal educado. Mientras vemos a Pipi, que está siendo conocido por nuestro regidor, hemos llamado a Pipi. Le hemos hecho volver casi de casa. Pasa, pasa. Vamos a dar un aplauso a Pipi. Disculparme la parte que me corresponde. Estoy un poco harto ya que si yo estoy acostumbrado a otros programas, la esencia que tengo es del periodismo deportivo. Pues dedícate al periodismo deportivo. Tiene que ser tenso. Tiene que ser... No, piénselo. Tiene que ser mucha presión ser Pipi Estrada porque tú cuando vas a un programa, sea el que sea, ya tienes que saber que tres cosas las vas a hacer seguro. Gritar, pirar y volver. Siempre. Gritar, pirar y volver. Yo creo que va por el pan. Grita, se tira y vuelve. ¿Qué quieres? ¿Qué? Y yo lo que tengo que hacer hasta ahora es despedir. No me digas que no hay más tiempo. ¿No hay más tiempo? Se acabó. Pero bueno, qué sorpresa. Nos vamos. Pero mañana tendremos un montón de cosas porque es viernes y tenemos motivos para estar aquí. más contentos de lo normal. Así que ya sabéis, a las 3 y 20 en la sexta. Y si no podéis esperar, nos vemos a las 7 y media en la sexta. Un beso que las tenéis. Gracias.